¿Estamos ready? Vamos a empezar el disco Santa Claus me dijo que estas navidades no hay regalos Que eso es pa' los niños buenos y que yo soy malo, malo Está todo claro, yo sé que esto puede sonarte raro Pero tú en dos rifles yo no los guardo ni los disparo No me engraso, el reloj que tengo vale más que el brazo Me he enamorado mil veces, mil veces, es un fracaso No se encuentro, te vendo la película, el momento En el esquiliento con calefacción en los asientos El príncipe, estoy asustado, no me desenmascares Ustedes están fumándose los filtros de los cares que se encuentran Dicen que son calles pero aparentan Le meten a un tipo humilde y los humildes no nos cuentan El príncipe, remember, el príncipe, eco, el mueca Real gangsta spot, we'll take you down there We'll take your whole company down there No es ventaja, manténgase en baja Porque estás aquí, mañana, más dentro de una caja Todo lo que sube, eh, 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 eh de acceso, tirao pa' atrás en la mansión, se ve desde el expreso, no me estorbo, tus temas me aburren como los volvos, tus ritmos en mi estudio estuvieran muriendo polvo, no me pierdo, yo tengo un ángel en el hombro izquierdo y me dice estoy cansado de protegerte, dame un sueldo o te me viro, cabrón ya te he salvado de tantos tiros, yo que tú termino el disco hago un concierto y me retiro, ¿qué pasó? Se te quedó sin gasolina el bro, y se que ves de circo y andan en chancletas crones, yo Jaime, bráncame el estudio bajo llave, yo voy a seguir grabando hasta que el aire se me acabe, yo Jaime, you know me man, I'm already a champion boy, it's just business, the rock, guayla, ik, baby, guayla. Y no es ventaja, no tengas en barra, porque estás aquí, madre, madre, todo lo que sube, tiene que ver, todo lo que sube, tiene que ver, todo lo que sube, tiene que ver. Y el principio, el mueca, el celebro, that's the brain man, that's my main man, eco, straight from the lava, tú lo sabes bro, y el principio, wild lion, you now listen to the finest, we taking companies down boy, it's my wild man. Dale suave, dale suave, dale suave, dale suave, moj, parate en la esquina, déjame aquí, déjame aquí, espérame en la esquina, dame la gorra, dame la gorra, dame la gorra esa, espérame, dale, espérame en la esquina, dale, espérame en la esquina. De chamajito cocuyuela, dos veces me robaron en la escuela, la tercera me molte un martillo, entró en la sudadera, el tiempo gira. Te fui saliendo de la cafetería y sentiste el impacto del martillo, poco, estás en guira, a la distancia, recuerdo las sirenas, la ambulancia. Y el fiscal González dice que yo actué bajo el efecto de sustancia, me hicieron pruebas y en los resultados dicen que yo estaba enfermo de la mente y me soltaron, chico, dímelo Juan, ya qué les pasa a estos tipos. Es mejor que graben juntos o me tiren en equipo, a usted no les guste, para mí o al que se la busque voy a mandarle esa menor pa' que la cara se le incruste. Comediante se montan con la máscara los guantes y pa' la vieja cagua a saltar los restaurantes de mostongos, ustedes viven de los chistes mongos, yo te pillo y te dejo tirado al frente. Ahora cabrón, la vuelve a mí. Y si salen por ti no te duermas, oye mi hermano, date ready por si suena el placa placa, placa placa. Y te pillan en el carro dormido por si suena el placa placa, placa placa. Te rematan para que no quedes vivo por si suena el placa placa, placa placa, placa placa, placa placa placa. A veces se me va la mano y hablo bien de todos los chavos que me gano, en la calle dicen es y el de la torta es el hermano. Merenía, no sé si son con el mierdería, yo no compro carro estándar, tiro cambios en el guía. Boquetrapo, ustedes compran vino en las de saco, la embruzco en vasos plásticos y dicen que son capos y tequila. La bata tuya está medio intranquila, salen pa' la disco y están toda la noche haciendo fila. Tú sabes como yo soy, el Drácula el insoportable, yo voy a seguir estable, socios hablen lo que hablen, digan lo que digan. Me da pena pero me obligan, cucarachas como ustedes en Puerta de Tierra, más comida. Y esto es un pesito aquí, treinta pa' la cuenta, las cuarenta son taclo, las ermitas se calientan, esto sigue. Ahora dicen que Kendo me escribe, nosotros somos los duros, ustedes todos están en declive. El Príncipe. Y si salen por aquí, no te duermas, oye mi alma, date ready, por si suena el placa placa, placa placa. Y te pillan en el carro dormido, por si suena el placa placa, placa placa. Te rematan pa' que no quedes vivo, vivo, placa placa, placa placa. Y considera esto, una cordial invitación, del Príncipe, para Puerto Rico, del Príncipe, Poco entero, placa placa, placa placa, placa placa. Arena Pure Ten, el release party de mi disco, noviembre 27. No hagan planes, que ese día se acabe el mundo, bro. Ja, bravo, ja, ja! Ya dio al principio, ya que ya se acabe el mundo, yach Youtube, siempre en la hora lo que salió, Gracias.